Muy buenas a todos Aquí Calvotuberadabla Esta vez no vengo a hablarles De cosas de veterinaria Esta vez no vengo a hablarles De pendejada Bueno si es una pendejada que me paso Pero es una pendejada que me hace Rollo huevón La gente de mierda Las bien conocidas Karen O gente mal educada asquerosa Seguro se estarán preguntando Por qué tengo el nivel de purigenio tan alto La historia comienza así Yo venía de un centro comercial Tranquilamente De hacer unas vueltas, unas diligencias Venía caminando tranquilamente Cuando vi Una ladrilla de McDonald's Y dije Me compro un McFlurry Porque me quiero comer un helado Ahí empezó el problema Me quise comer un helado Me compré el helado Lo pedí Lo pagué Y caminé a casa Comiéndome tranquilamente Mi helado feliz de la vida Todo nice Todo correcto Cuando venía a caminar A cierta distancia Pude vislumbrar A una mujer Y a su hijo De unos 5 o 6 añitos Algunos pocos Que me conocen personalmente Saben que yo no tengo paciencia Para los niños De hecho yo no planeo Tener hijos jamás Salvo algunos casos Muy específicos No me gusta Estar con niños Así que yo a la señora Ni siquiera la determiné Y mucho menos a su hijo Yo iba al mío Cuando el niño Se dio cuenta Que yo estaba Comiendo helado Empezó a llorar Y hacer escándalo Mamá yo quiero un helado Mamá mira que el señor Está comiendo helado Mamá yo quiero un helado Así Mamá compréme un helado Mamá yo quiero un helado Mamá yo quiero un helado Y yo por dentro He estado como Ay Mierda tu cojote Coyote Pero no era mi problema No era mi hijo Yo iba a lo mío Justo cuando la señora Y yo cruzamos Nuestros caminos La señora se para Y va y me dice Señor Usted no me puede dar Su helado Para mi hijo Y yo tipo What? O sea Es que es de esas Putas situaciones Tan 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 Asquerosamente Subrealistas Que te quedas en blanco No sabes Que decir Y luego la señora Para intentar Justificarse Va y me tira la joyita Ay Es que a mi no me queda Tiempo para andar Comprándole helado A mi hijo Venga déme el suyo Y yo se lo doy Es que Yo no me puedo parar Yo voy a Sarada Y yo tipo Y a mi que A mi que me importa Yo voy a lo mío No había alcanzado A decirle Que no Nuevamente a la señora Cuando ella Intentando justificarse Más Va y remata Con esta joyita Ay Es que Antes le haría bien Es que usted Está como gordito Y ese McFlurry Le haría daño Vea Deme lo que Aquí pues Pues mi hijo No quiere Y pues A mi no le pasa nada A mi se me empezó A prender El imputado Metromarica Ay ya me enojé Le dije Aun conservando La educación Y la poca calma Que me quedaba No señora Yo me compré Este helado Y no le voy a dar Nada Es mi helado Además Estamos en circunstancias De pandemia ¿Quién le dice a usted Que yo no tengo nada En la aguja Y que yo no sé Que le voy a pasar Algo a su hijo A la señora Le importó 32 hectáreas De verga Esa situación Y procedió A meter Su mano derecha A su bolso Para buscar plata Mientras me andaba Diciendo Que no Que tranquilo Que no Que tranquilo Que ella podía Pagarme de otro lado Que yo le diera El suyo amigo Y que tal Que no pasaba nada Y yo me quedaba Como No Pero ese Último no No se lo había Alcanzado Ni a decir Cuando la señora Con su mano libre Fue alargando Para agarrar Mi maldito McFurray Como si yo ya hubiese Dicho que sí Y se lo fuese a dar Yo lógicamente Bien imputado Retiré mi vaso Y como ya El imputadómetro Había alcanzado Niveles críticos Yo le dije Con todo respeto Señora Vaya como Mierdo Y me largué Me fui caminando El niño Comenzó a llorar Bueno Ahí se imaginarán La algarabia De gritos Y de chingidos Que pegó el niño Mientras la mamá Me puteaba Y me decía Que yo era un patán Era una mala persona Y que A mí no me habían enseñado A compartir Y que mi mamá Bla 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 Me empezó a putear De muchas formas Yo Que ya iba bastante Emputado Y de verdad Tenía ganas De joderla Me paré Unos metros Más adelante Y volteé A llamarla Como diciendo Señora Como que dije Bueno Me arrepentí Hágane La señora Se volvió a verme Estaba roja Y el culicacadito Seguía llorando Aunque dejó de llorar Por un momento Cuando me vio Supongo que asumía Que ya le iba a dar El helado Después de su berrinche Yo cogí el maclurri Un poquito Saqué así Creo que hasta salió Un poquito De aracliple Así bien delicioso Me lo metí en la boca Y dije Está delicioso Yo La señora No dijo nada Y siguió caminando Pero el niño Empezó a llorar Vale Sé que me pasé De mamón Con esto último Pero Se sintió Bastante bien Restregarle En la cara A esa señora Que no puedes Tratar a la gente Como te ven De gana Así Porque sí O sea ¿Qué es eso? What? Un poco de sentido común Digo A quien se le ocurra Hacer algo así En la calle O sea What? Como dicen por ahí El sentido común Es el menos común De los sentidos En una circunstancia así Ni siquiera estando en Es que Es que En circunstancias así Ni siquiera estando En pandemia En circunstancias normales Pues No se le pasa a nadie Por la cabeza Pedirle un helado así Un completo desconocido Porque quien sabe Lo que puedo tener Yo en la boca O si puedo estar enfermo Pero pues esta señora no Su hijo Que había un helado Ella tenía que darle el helado Pasase lo que pasase No era más cómodo Seguir caminando Algunos metros Entrar al centro comercial Y comprar un McFury Por 10 mil Así que Como moraleja Podemos aprender A no ser Hipotas A ser educados A tratar de ser amables Y a mandar a comer Mierda A la gente Que es Maleducada Así que Señorita Si está bien O esto El helado Estaba Delicioso Mierda 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 ¡Suscríbete al canal!